Mami, un aria me iba a comprar estrellas, me iba a comprar un huevo de esa, me iba a dar un león, me iba a dar un león, pero ahora no puedo, porque ahora está. Chicos, no creerán lo que pasó, pero, o sea, dijeron en el nuevo tema de caída y recordada, zona caliente de privacidad con 2 dólares. Son, llegamos, tocan aquí desbloquear. What up, vamos a visitarlo. Yo me pregunto qué será. Chicos, visit, vamos a ver, porque nos dijeron en el server anterior, the server is closing for update. ¡Mira, los árboles volvieron a ser verdes! Mis árboles, entonces eran naranjas. ¿Hay alguna actualización? Vamos a ver. Mi amiguita, mi mamá, que se me dijeron. Ahora me arrepiento tanto de haber dejado a mi mamá. Ahora estoy de vuelta. Mi amiguita, mamá. ¿Y hace dónde está el creador de Adormi? No está, que no está. Yo sé, yo sé. ¿Qué no? Desapareció la cosa de... Desapareció. La cosa más linda del mundo desapareció. No, no, por qué, por qué, por qué, por qué la sacaron de aquí y por qué, por qué. Eso significa que el creador de Adormi... ¡Una jirafa! ¡Pana-Miguel! Se llama esa persona que tiene la jirafa Pana-Miguel. ¡Hijo de su madre, si yo soy el Pana-Miguel! Él es el Pana-Miguel. ¡Acá hay un parque! ¡Hay un parque con calabazas! ¡Te le traes puertas a mí! ¡Esta es la actualización! ¡Me ando! Esto yo lo sé de hace... ¡Chicos! ¡No le hagan casar a mi prima! ¡Esto no es verdad! ¡Es verdad! ¡Cállate! ¡Esto no estaba aquí! Calabazota. ¡Mira! ¡Pana-Miguel! ¿Tú viste esto antes? ¡Teletransporta a mí! ¡Teletransporta a mí! ¡Que hay un parque acá! ¡Acá hay un parque! ¡Hay un parque acá! ¡Con árbolotos! ¡Tototototes! ¡Chicos! ¡Esta es para la otra actualización! ¡Y a mí me dijeron por qué yo vi el video de Calora 20! ¡Chicos! ¡No le hagan caso! ¡Es verdad, chicos! ¡En serio! ¡Yo vi un video de Calora 20! ¡No le hagan caso! ¡Qué! ¡Mira, mira! ¡Carola 20! ¡Qué cuta! Hice un secreto dentro de esa casa, pero no les contaré porque no creenme! ¡Ratas! ¡Mira esto! Yo no había entendido Canal 20 y tú. Yo igual Canal 20. Esto yo lo sé de cuando... En Canal 20X. ¡Calla de tu mano! Yo vi esto en el Canal 20. Yo igual. ¡Chicos! Si se preguntan por qué tengo este Kizone, vean el... ¿Qué ha pasado, panita, Miguel? ¡Viva, ve! ¡Ah, guay! ¿Qué? ¿Dónde estás? Acá hay un hue... ¿Ah? Aquí, güey. Se ve todo de la vista hermosa. Mmm... Esto es lo nuevo. O sea, qué bonito. Es un parque. Es un parque con... Estos árboles no estaban antes. Estos árboles rojos altotes. Estos están curvos y los de allá están rectos. No entiendo por qué. ¡Ah, güey! ¡Mira, acá está la piscina! ¡Camila, acá está la piscina! Acá está... En la piscina está... Está... ¡Mire, pillé un lugar secreto! Pero ahora mismo me va a salir trepo de cocina. ¡Voy a la piscina! ¡Oh, mira! ¡Lugar secreto! ¡Lugar secreto! ¡Es mentira! ¡Hana! ¡Ah, chicos! Ignorenla. Es una rata. ¡Exacto! ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¡Mi mamá! ¡Chao, niños! Acá llegó. ¡Chao, niños! La Camila. Pero si tú eres una interesada, pone... ¡Bosco, hijas no interesadas! ¡Guas! 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 ¡Guaras! ¡Guas! Ah, ¿está al lado de la tienda? Esto no estaba acá antes. ¡Vemos nuestra propia familia de machos! ¡Echo un pelo! Sí, 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 sí. ¡Ah, pues a mí no me mamá me va a comprar de todo! ¡Ahora todos van a estar en el suelo! ¡Ay, yo voy a ser una reina! ¡Voy a tener corona! ¡Voy a tener por todo lo que yo quiera! ¡Chicos, no lo he concado! ¡Ya, te lo deporte de mí! ¡Es una rata! ¡Chicos, no soy una rata! ¡Es la rata lo que lo dice! ¡Esto ya no tiene ni sentido, tonta! Bueno, chicos, no se interesen por ello. ¡Rata blanca! ¡Una rata blanca! ¡Una rata albina! ¡Rata albina! ¡Más legendario que el Kitsun! ¡No! ¡No, no me hagas cañar esta vez, Fernanda! ¡Se me aburre! ¡Vamos a tu casa! ¡No entender huevo y idioma crack! ¡Mira, estoy adentro del cráneo! ¡Bueno, chicos! ¡O sea, les queríamos avisar de que había una nueva cosa del parque! Y bueno, no olviden dejar su like, su comentario, que se suscriban al canal y que activen la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba... Si no se suscriben, se tiran peo con olor a huevo. ¡Mamá, se me salió, pero eres tú! Yo sé que eres tú, yo estoy enviando a tu casa. Si no se suscriben, se tiran peo con olor a huevo. Bueno, bueno, chicos, yo soy Axiasis14 y conmigo será ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!